¡Gracias por ver el video! 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 También nos ha traído sonidos nuevos. Estamos aprendiendo a valorar qué sonidos y qué músicas son realmente importantes en nuestras vidas. Creo que este momento nos está enseñando a escuchar a escuchar a los que están lejos y a disfrutar de cada pequeño momento con los que están cerca. ¿Y sabíais una cosa? Precisamente por culpa del confinamiento, el nivel de ruido en la ciudad se ha bajado. Tanto que los pájaros han cambiado su forma de cantar. Ya no se sienten estresados. No tienen la necesidad de cantar tan fuerte y tan agudo para hacerse oír. Han aprendido un nuevo cantar. Ojalá que cuando todo esto acabe, nuestro mundo suene un poco mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!